Sí, en realidad la reunión del día sábado no pudo estar el gobernador, pero lo hicimos con la vicegobernadora y todo el equipo. Ahí trazamos algunas ideas de pensamiento que tenía el comité y ayer domingo sí pudimos tocar un poco quizás más en profundidad lo operativo. Para recordar, estamos en la semana 43 de toda esta tragedia que estamos viviendo como sociedad. Parece mentira, pero un año tiene 48 semanas, estamos en la semana 43 y hay indicadores que se nos volvieron a prender la alarma. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que llamamos el RO, que es el índice de contagio. Y había un número que siempre poníamos por debajo de 1, la cosa nos tranquiliza, por encima de 1 ya empezamos a prender la alarma y estamos en 1.12. Eso por sí solo es preocupante. Quiere decir que esta pandemia no tiene miras, por lo menos, de extinguirse al menos por nuestro territorio. Lo mismo nos pasa con lo que llamamos el tiempo de duplicación. Estábamos con otro número más bajo y ahora volvemos a subir. También subieron las consultas y también aumentó el índice de positividad de los test que hacemos. Es decir, con una tendencia bastante acentuada en meseta, veníamos antes de Navidad y estas fiestas. Ahora vemos que empezó a recuperar bastante aceleradamente lo que es región metropolitana en el promedio de casos como en el interior. Eso, de alguna manera, no nos tiene que sorprender como sociedad ni como comité técnico. Uno sabe que la relación es prácticamente lineal a mayor circulación de gente, mayor circulación del virus y, por lo tanto, mayor cantidad de contagios. Lo que sí nos cuesta como comité, y esto se los digo porque es algo que lo hablamos permanentemente, de cómo interpretar la conducta de nuestra ciudadanía. Y es algo que todavía es como que no alcanzamos a entender para poder dar un mensaje contundente a la hora de explicar la gravedad de esto, no el miedo, la gravedad que tiene esto. Hay algo que, como sociedad, nos estamos enfrentando a una cuestión novedosa, pero de difícil llegada en lo comunicacional para poder acatar las pocas, porque la verdad que son muy pocas, recomendaciones. Esto es el primer análisis que hicimos en el día, en la noche de ayer. Ayer se le planteó una serie de medidas al señor gobernador que nos pidió al comité analizarlas en la mañana de hoy y, si Dios quiere, vamos a dar un comunicado conjunto con él. Yo les diría que lo que hicimos sin capié son, de nuevo, las normas básicas que tienen que ver el uso obligatorio del barbijo. Yo les quiero recordar a nuestra gente que el uso del barbijo es ley, es una obligación por ley. También hablamos de reforzar protocolos, sobre todo en los bares y restaurantes, funcionar con reservas, funcionar con una capacidad prepactada, donde todos los integrantes de cada lugar sí o sí usen el barbijo. También hablamos de la restricción de eventos impulsados muchas veces por los mismos municipios en todo lo que es vía pública. Y, por supuesto, la restricción a la circulación en un determinado horario. Y hay otras cuestiones más. Y esto no quiere decir que querramos ser alarmistas, pero sí somos racionales a la hora de analizar este tablero de comando que hemos armado con los indicadores. Nosotros creemos que tenemos que plantearle a la sociedad que esto puede pasarnos. Ha pasado en el mundo, Nico. En Italia volvieron en un momento de estar con muy pocos casos a 900 y pico de muertos. El virus no cambió su forma. Lo que hemos cambiado somos nosotros, que hemos dejado de respetar estas cuestiones básicas. Y si les gusta, saquemos la palabra respeto, porque a algunos parece que hablar de respeto es como si estamos imponiendo algo. Yo les diría que volvamos otra vez a lo más básico, que es la familia de cada uno. Tengo que evitar ir a los conglomerados, tengo que tratar de no juntarme con gente que por ahí yo no conozco y en lugares cerrados. ¿Por qué? Porque cuando yo lo traiga el virus y quizás no me dé cuenta, porque los síntomas me lo van a dar unos días después, y adentro puede convivir mi padre, mi hermano, una tía, un enfermo de diabetes, o por qué no, alguien sumamente sano, que también es factible que se contagie de este virus y a su vez ser vector también. Por eso, acá ya nadie se puede hacer el distraído de que yo no sé cómo es la cosa. Tenemos que insistir, a veces queremos no ser técnicos para no abrumar, pero quizás haya que reforzar algunas cuestiones en el tiempo de contagio, que uno puede ser un portador sin síntomas, que hay una serie de variables que hace que este virus tenga esta propagación. Yo no me canso de repetir, Nico, que esta es una elección debida. El gobernador, por ejemplo, es una persona expuesta, mucho más quizás a veces que alguno de nosotros del comité, porque recorre la provincia de punta a punta. Ese en sí no sería el problema mayor. El tema es cómo nos cuidamos ante estos casos, porque, insisto, un año tiene 48 semanas y vamos la semana a 43. Yo no sé si no nos quedan 48 semanas más por delante, Nico. Por lo tanto, convivir con el virus también tiene que ser un aprendizaje. Y para convivir con el virus, las normas son claras y hemos aprendido en el mundo. No hay una, una notificación en ninguna revista especializada, en ningún artículo que supere a las medidas tan básicas y primitivas, por qué no decirlo, que son el uso del barbijo, el distanciamiento físico, el lavado de manos y el no conglomerado.